Sí, bueno, creo que hablar de ultimátum me parece acelerado, aventurado, creo que nos tendríamos que poner a analizar lo realizado por Guillermo Almada, fue superlíder en el torneo en el que llega, después en este torneo que se interrumpe es tercer lugar general, creo que hablar de un ultimátum es incendiario, me parece que es una postura que no va acorde con la realidad que vive hoy el plantel, si bien los resultados no se han dado, no podíamos hablar de una crisis como tal, es una racha negativa que deviene por muchos factores, como comentas, la contingencia derivada del COVID, las lesiones y estos imponderables que han condicionado que tengamos el plantel listo, pleno y completo para ponerlo a disposición del cuerpo técnico, entonces este tema es una racha y la charla con Guillermo es habitual, es como se viene dando cordial haciendo el análisis del partido, pero bajo ninguna circunstancia estaría hablando de un ultimátum. Sí, el diagnóstico es muy claro, los resultados no se nos han venido dando, pero el transitar de los partidos nos deja bastante tranquilos, yo estaría preocupado si el equipo no mostrara este punto honor, este orden y esta capacidad de generar oportunidades, yo te hablaría que el equipo está haciendo lo que sabe hacer, hoy estos imponderables nos han evitado o nos han limitado en cuanto a los resultados, pero no me preocupa, me ocupa el hecho de que estemos generando, que se viene trabajando muy bien durante todas las semanas y en los partidos todo puede suceder, pero estamos tranquilos y enfocados para este partido del sábado, que es muy importante para nuestras aspiraciones y que estas obviamente son el calificar y el estar disputando el título de este torneo. No, absolutamente no, al contrario, es un grupo unido, es un grupo muy cerrado que se enfoca en el resultado, que se enfoca en el proceso y la visión está muy clara, si bien los resultados no se nos han presentado favorables, el trabajo se viene haciendo y los jugadores están lastimados en el tema deportivo, en el tema anímico, pero saben que la única forma de salir de este mal paso es con el trabajo y este no se negocia, el esfuerzo que se pone en los partidos, el esfuerzo que se pone en los entrenamientos, que es fácilmente medible, está ahí, nos mantenemos a la cabeza en el tema de rendimiento e insisto en mi respuesta, esto es un tema derivado de resultados, que no me preocupa porque el funcionamiento es adecuado y los jugadores están en este mismo tenor, no sé a qué te refieras con tu pregunta al decir si existe alguna inconformidad. Sí, por supuesto, el apoyo a Guillermo y a su cuerpo técnico es irrestricto, Club Santos Laguna es una organización que trabaja por procesos que buscan el mediano y el largo plazo, hoy con el cuerpo técnico y con este grupo de jugadores y lo que aporta la organización, estamos convencidos que ese es el camino, pero lo que me llama la atención es esta necesidad de preguntar acerca de la continuidad o el apoyo, ese por supuesto está claro, no veo yo un atisbo de crisis o de alguna situación que nos lleve a considerar lo contrario. Y aquí no hay héroes ni villanos, somos un colectivo, somos un grupo de trabajo en las buenas, en las malas y en las peores, entonces aquí no se trata de adjudicar responsabilidad, adjudicar responsabilidad absolutamente a nadie, sino asumir, vivir los momentos que se están padeciendo y buscar afanosamente darles la vuelta. Estamos viviendo este pequeño mal paso que con trabajo lo vamos a resolver, pero contestando puntualmente tu pregunta, aquí no hay un solo responsable, respondemos todos como organización y respondemos con estos procesos y no buscamos la inmediatez, buscamos la profundidad, buscamos el mediano y el largo plazo, conscientes de que las decisiones que se tomaron para planear este torneo fueron las adecuadas, porque se sigue el proceso que se ha marcado en los últimos 14 años.